Son solo dos líneas, la M1 y la M2, la colorada y la azul. ¿Cuál será la nuestra? La resolveremos en instantes, luego de que Paulita intente descifrar el mapa escrito en búlgaro. ¡Cierto! ¡Lo encontré! Subimos por una estación nomás, así que ya tengo que bajar. Fue rápido, pero fue un buen paneo para ver cómo viaja la gente. La vida del hostel. Lo que viene cuando vamos a África, son Medio Oriente y África. ¿Estamos aquí en Sofía? Necesitábamos poder charlar con otras personas, así que estamos compartiendo el cuarto con cuatro búfalos más. A la noche es re lindo, hay uno acá que no para de hacer ruidos. Ya estamos listos para salir a recorrer la ciudad. No, pará, me tengo que peinar antes. Bueno, esto ya no tiene arreglo. Ahora van a entender por qué ando con gorro en gran parte de los videos de la Vuelta al M1. Qué difícil que dar la Vuelta al M1 con una mochila de 10 kilos. Ya estamos ready. Toda la ropa sucia. Es lo único que tenemos limpio, digamos. Acá está el resto de nuestro equipaje. En bolsas que tenemos que ir a un laverrap o algo parecido. Un Landry. Para poder, nada, tener dos calzones y una bombacha limpio. Ahí hay, como venden jabón en polvo. Sí, no, pues no lavan. Que tiene que haber alguna lavandería, no puede ser. Que todo el mundo tiene lavarropa. Qué complicado el tema de laverrapa. Ah, no, esos son modistas. Pero si hay modistas, tiene que haber lavandería. Nos está costando más de lo que creíamos encontrar una lavandería. Hay lavadero de autos, pero no hay lavadero de ropa. Le tiran el agua al auto que me enjuaguen la remeta. Y nos digan, che, ¿por qué no lavan la ropa a mano? Les aclaramos que el clima no acompaña tanto como para que se seque rápido. Y tampoco hay lugar para que se seque en el hostel. Así que no nos queda otra más que encontrar un lugar que nos ayude a lavar la ropa. Pero no hay. La verdad que en cualquier ciudad del mundo me parece que es más fácil. Acá Sofía, por lo menos, no estaría siendo tan sencillo encontrar una lavandería. Y además tiene el alfabeto parecido al ruso. Creo que es el mismo alfabeto que el ruso. Es otro idioma difícil para nosotros entender qué dicen los carteles. Casi nos metemos en un local de segunda mano. Sí, nos iban a vender toda la ropa. Si dejas la ropa en el local de segunda mano, te la lavan. Pero también te la venden. Lo encontramos, lo encontré por llorar de emoción. Hace 45 minutos que estábamos dando vueltas por la ciudad y apareció. Tomorrow after five, ten. No. No lo sirve. Por today nothing? No. Cazamos. Esto pasa por cantar el gol antes de meterlo. Era como un lavadero muy... De ropa cheta. Muy bueno. Sí. Aparentemente tenía mucho trabajo, así que no nos quiso recibir las bolsas. Mejor dicho, nos dijo que sí, pero... La mañana a las 5 de la tarde para la barra traer bombacho. Fracasamos, así que vamos a seguir con la ropa sucia. Sabrán entender si en los videos repetimos remera, vestidito... Por suerte el olor no se va a transmitir, pero... Qué mala suerte, la cu**ta madre. Por lo menos teníamos música en la calle. Eso está bueno. Amigos de La Vuelta al Moon, llegamos a Sofía. Estamos en Bulgaria hospedados en un hotel y conociendo la capital de este país que es muy hermosa. Me gusta que le das hotel a lo que en realidad es un hostel bastante precario. Porque soy optimista. Qué sé yo. Lo que tenemos aquí en el fondo es el museo de historia de una de las capitales más antiguas de Europa. La castigó bastante la guerra, pero esta ciudad nunca perdió el encanto. Cuando uno recorre estas calles es como si se fuera en el tiempo conociendo un montón de cosas de otras épocas. Hay construcciones medievales, una arquitectura europea de siglo pasado. Y además hay ruinas encontradas anteriores al nacimiento de Cristo. Como en todos los países del este que estamos recorriendo, conviven varias religiones en paz y armonía. Lo curioso de Sofía es que las torres de cada una de las iglesias están muy cercas una a la otra. Entonces hay una torre, por ejemplo, que tiene la lunita que es del Islam. Y al ladito nomás está la torre de la sinagoga con la estrellita de David. Hay iglesias católicas, ortodoxas, sinagogas y mezquitas. Todo en un rayo de dos manzanas. Es muy pequeño el centro de la ciudad, pero está cargado de historia y cultura. Y vamos a tratar de mostrárselos en estas 24 horas en Sofía. Super manijas. Es estar en un país con una economía medianamente estable. Que en un folleto turístico impreso está el cambio. El tipo de cambio según la moneda con la que vengas. Y esto está impreso. Es decir que si tuviera que cambiar todo el tiempo, imagínense la cantidad de papel que tendrían que invertir. Pero no. Se mantiene. ¿Te imaginás algo de eso en Argentina? No. Uno viene caminando por la ciudad y de repente se encuentra con estos vidrios que son unas cápsulas. Pareciera un invernadero, pero adentro hay ruinas. Ruinas encontradas seguramente en excavaciones mientras se construía parte de la ciudad. Data de épocas. Data de épocas viejísimas. Sí, viejísimas, viejísimas. Hace un montón. Para que se den una idea, esta ciudad fue gobernada por Alejandro Magno. Y antes se llamaba Sártica. Y le pusieron Sofía por la Hagia Sofía, que es una de las iglesias. Que es anterior incluso a la fundación de la ciudad. Un mundo perdón de mierda hay que cruzar. No encuentro el túnel subterráneo, no encuentro la hacienda peatonada, no encuentro nada. Es bastante complicado entender el funcionamiento de la calle, sobre todo si venís así de la nada, como caíste de la palmera y llegaste a Sofía. Todas las bocas de metro, además de servir para entrar al transporte, en realidad son conductos subterráneos para poder cruzar las calles. Además el tránsito empieza a ser un poco más complicado. Si te quedás esperando que el semáforo cambie de color, lo más probable es que cambie de color para los autos, tanto los que vienen de un lado, los del otro, los que doblan, pero nunca para el peatón. Lo ideal es entonces bajar a los pasadizos subterráneos. Miren lo que son las paredes. Básicamente ruinas. Son muros de la época cérdica. Todas las ruinas que encontramos en los pasadizos subterráneos de Sofía corresponden a la antigua muralla de la ciudad de Sártica. La cosa es que en el año 170 vinieron los bárbaros, hicieron un quilombo terrible y la ciudad era una pinturita. Y al emperador Marco Aurelio le gustaba protegerla. Así que mandó construir una muralla todo alrededor de la ciudad para proteger sus límites y, fundamentalmente, evitar las invasiones. Lo bueno es que le estamos poniendo cara a Marco Aurelio. O sea, yo me lo imaginaba más como con rulitos, unos ojos verdecitos tipo Joaquín Phoenix, que es como el preferido para actuar de romano. Y la estamos reemplazando por lo que sería una cara de piedra, ¿no? Sin forma de cara, una cara de piedra. Es una forma que tenemos de acercarnos a la historia antigua que leímos en los libros y que ahora la transformamos en piedra. Esta es una de las primeras iglesias católicas de Europa. Data del siglo VI. Y realmente es una construcción muy precaria cuando uno la ve, pero las piedras todavía se mantienen. Se ve que todavía no le habían agarrado la mano al oro a robarse todo lo que encontraban. Quedó así, con la piedrita. Son ruinas, digamos. Son ruinas históricas del siglo, por lo menos del siglo VI. Ni lento ni perezoso los búlgaros dijeron encontramos una iglesia que está medio subterránea. Hay que aprovechar. Así que hicieron un metro de un lado y un estacionamiento gigantero. Y caminando por las calles nos encontramos con un mercadito hermoso. Se llama El Mercado de las Damas y dice que funciona acá en Sofía en este mismo lugar hace más de 130 años. También dice que si quieres aprender de un buen golpe la cultura de Sofía tenés que venir acá sin falta. Le estamos entrando algo que es muy típico de estos países. ¿Está caliente? Sí, tendría que esperar que sea un frío, pero está tan rico. Es algo muy típico de estos países. Parrillita en la calle, asando maíz, choclo. Y en este caso como te lo dan cortadito y con cuchara y le podés poner condimentos, pimienta, sal... Está muy bueno. Acá, Pablita, mientras se quema la lengua se devora el potecito que le... Está bueno. Está buenísimo, ¿no? Por un euro te comes un potecito de esos. Estamos en la Catedral Alexander Nevsky. Es la catedral más importante de Sofía y fue construida en memoria de los soldados. Caídos durante la lucha de liberación de este territorio de la invasión otomana. Es realmente muy imponente. Es una de las construcciones más grandes de toda la ciudad. Se ve desde lejos y por dentro me parece que es alucinante. Ahora vamos a ingresar, pero me parece que no se puede filmar ni sacar fotos. Vamos a intentarlo de todas maneras. Vamos a entrar ahora con un tour. Veremos si eso nos favorece o nos juegan contra. Estuvimos 24 horas recorriendo Sofía. La verdad que es una ciudad hermosa para recorrer. Nos quedamos cortos, es cierto. Yo recomendaría unas 48 para estar tranquilo, completo. De todas formas, nosotros mañana vamos a seguir recorriendo. Así que todo bien. Y... Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una madre de hasta las re pelotas. ¿Cómo estás? El famoso caso. No. Le vamos a contar lo que pasa. Nos cruzamos con gente que nos mira por estar grabando. Hay gente deluda. A ver, me gusta. Y aparte como hablamos en otro idioma. Les decía que 24 horas la verdad que nos quedó corto, pero es una ciudad hermosa. La podés recorrer un día, todo apretado, todo rápido, como hicimos nosotros, caminando, caminando, caminando. Sí. Es muy grande Sofía. Tiene muchos rincones. Tiene muchas calles para perderse en los barrios. Hay mucho graffiti también. Es una ciudad hermosa. Gracias por seguirnos. Gracias a todos por estar mirando este video. La verdad que es un aliento enorme cada vez que nos mandan mensajes, todo. Suscríbanse y apreten la campanita para recibir todas las notificaciones y poder ver cada uno de los videos que largamos todas las semanas. Nos encontramos en el próximo episodio con mucho más Vuelta al Moon. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!